no esta en su casa asi que ya mas tarde si puede supongo, me imagino ahora mismo no esta en casa, tienen que hacer las cosillas, esta de visita no se puede conectar, solo he entrado porque veo una skin de dirección que quería ir yo luego me iré a fortnite ya que he acabado con el pase del dvd quiero fortnite aturde no, a ver esta cual puedo pillar es que, a ver esta no, ya no tengo puntos, vale puntas, puntas, puntas ah, es verdad, he dicho que quería ver si podía, esta no tuviste a ver, espérate bueno, si supongo que lo se toca discoteca discoteca punto p eh, can dime que si, por favor bien esta canción me encanta que buena es, coño empezamos a colaborar música chaval empezamos a colaborar música chaval bien bien que tal a ver, bien, bien la verdad es que, yo siempre, yo les dije hay dos escenas de muy mal rollo y es verdad, osea las dos escenas en las que sale el bebé es cuando el rollo es que da mucho mal rollo pero yo, pero el bebé es lo que puede pasar como que es lo que puede pasar es lo que puede pasar si eres un drogata y tienes un hijo al lado y te picas con el hijo al lado a ver, no osea pero sabes el bebé se muere porque la madre se drogó, sabes y le pasó la droga a través de la teta no, es porque, yo quiero recordar que era porque se pinchó eh, sin querer con la aguja algo pasó no me acuerdo, la tendré que ver otra vez y te diré que borrans, a ver por que muere el bebé de Trimespotting cuál fue la cosa de la muerte del bebé en Trimespotting es que la madre se había drogó, vamos si, ves, a ver parece claro que Alison había descuidado al bebé, te quito su uso de heroína y podría haber muerto de hambre, asfixia, deshidratación o algo así eh personas especulando es que yo, claro, no lo dejaron claro pero yo lo que entendí yo es que había, se había pinchado sin querer o algo así hey, hola Surbis, hola Tyrannica3TV que tal, como estas? gracias por pasarte la tendré que ver otra vez entonces te diré, pero yo siempre he tenido la sensación yo pienso que fue por eso, sabes? de que sin querer estaba jugando con la... joder yo pienso que... con la uja, con la... si, con la jeringa eso estaba jugando con la jeringa y se inoculó lo que le quedaba algo así, yo siempre tuve esa idea pero bueno, igualmente, a ver tú estás en un viaje, tienes alejo ahí y no le das ni a comer ni a beber y le va a pasar a los pobres tías o a lo mejor le vino un vómito y claro, tal y como es casa pero es la idea de mmm, no... lo siento, pero no tengas hijos si tienes esa dependencia porque es que no les vas a dar una buena vida o sea, como sea o a lo mejor... si les das una buena vida e intentas ser el mejor padre o reforma del mundo aunque te estés piensando el hijo no se muere porque pero yo no pienso que se muera porque los padres le dejaron una jeringa al lado, ¿sabes? mmm, yo sé... pero bueno, es que... es un... yo pienso que la madre, ¿sabes? es un... es un... y le pasa la droga y... claro, es que cada uno tiene su propia cuestión porque por lo que se ven no lo dicen oye, ¿por qué no me sale...? espérate, espérate ¿tú qué dicen? ¿vale la mierda del motorista? ¿pare? ¿o no? ya te ayudo en lo que pueda a ver, estoy arriba lo que yo necesito es... ¿quién es? no tiene música... estoy escuchando acá por cierto, este me hace mucho... no sé hablar la pelga esta de Nea de Nea de Nea de... de Nancy de que corren más rápido sí, me hablaste de ella el otro día yo no me acostumbro a ver mi espacio o sea, yo me acostumbro porque yo juego de que... legión, ¿eh? legión ay no, por favor que no tenga el pin tío, mamá, son muy últimos no puedes decirme porque ya yo estoy maldito eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo ahí donde tenemos a un albarico y incluso se los más recondidos miedos de tu memoria te voy a aclarar que hay un factor clave que olvidas los miedos se van en el momento en que pierdes la vida se dice que el amor masacra tus insultos pero yo te mataré con más odio para ser justo a mí tú no me engañas me dio que el adversario cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario tú le has mentido a todos tus seguidores como... o sea, yo me hago el punto porque no sé es como jugar de Kidders, ¿sabes? ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? es como jugar de Kidders es como jugar de Kidders ah, vale, porque ves la... ya, te llamas la atención como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo de nuevo hablando tu vejosa que no sabes eres cualquier... bueno, se reía muchísimo, eh se reía muchísimo el Kidders, en verdad ¿qué le haces a mi pobre ya? nada, eh estaba haciendo el motor de una planta de abajo y lo he petado en su cara pero él venía por el otro... él venía de... donde pone, ¿no? lo de Bienvenido a León entonces como está justo al lado de un bidon y él no tiene el bidon y él ha dado vueltas y yo he ido por el lado contrario ay te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simple y ahora es el poder para ver si te había suerte y nada y ahora es el poder y si dudo de Dios es porque no lo he visto aún así insisto en recalcarte lo que contuvo aprendí que reyes sabrán mucho pero siempre vienes que ir aquí tiene que ser el motor tiene que ser el motor viene aquí este es el batería viene aquí en el rally eh si voy a ir y le dire que me que me cuelgo si es si es rally voy bueno no espera voy a reparar esto en el rally en el rally ah pues voy 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 donde estas donde estas? en el centro pues voy y hacemos que me cuelgue de un vez vale donde estas? en el centro ya pero no le veo arriba? abajo corre ponte hasta el motor ponte hasta el motor corre vente espera a ver no le diré que me cuelgue yo creo que quiere el bala batia rápido y extra si pero tio que me ven aqui legion que me pinches legion ah pues ven ven aqui legion ven si pero ven que te quieres torear ven aah arrr arrg 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 Es que no, no, yo creo que no quiero uniformear ni nada, o sea, en verdad me viene genial, ¿sabes? Porque yo tenía que escapar haciendo el motor de abajo, he hecho el motor de abajo y voy a escapar, o bueno, imagino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el motor? ¿Dónde hay un motor? No, ni idea ¿Qué? Perdona, arriba en el despacho hay un motor Yo había tocado otro Lo dejaba siendo tocado Pero estoy buscando para eso De arriba Vale Ah, no Quiero más pares, tío Ah, despega, mira Voy a hacerle el rupee de... a ver si viene aquí No Vete a la hora, viene Pero... ¡Vamos! 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 Me voy a hacer amiga de este... O trampilla La trampilla se dio justo en la entrada Vale, quédatela Voy para allá ¡Vamos! Lo valoro mucho ¿A que le doy la kill? ¿Sí? No, claro, porque yo no te puedo decir ¿Qué? Soy el tequila Ay, qué mono O te metes por ella, o que la cierres vale, mi fiesta Qué mono Bien, creo que es la segunda vez que me he tomado, o la primera, bien, digus digus, bueno, enviar solicitud de amistad, su vez de que era, no te lo puede leer, el de la canción, ya lo sé, pero lo tenía que dejar, ya lo vea, comprendí todo, bueno, yo quedo con las cosas, y hasta luego yo, este tipo, A ver, 9 de 20, no está mal, eh, gracias, Killer. ¿Quién es Jalapeña, tío? Hay un hombre, hay alguien que, ¿eh? ¿Quién es Jalapeña? No lo sé, yo no lo tengo. O sea, yo sí lo tengo y se llama Jalapeña, ¿sabes? Pero con Ñ, que es lo mejor de todo, en plan, le dejas poner la Ñ. Hostia, bueno, bueno. Se me has caído, ¿eh? No, no, no me he caído, me he ido a ver 5 Ñ y ese Jalapeño. ¿Y has tenido que salir? ¿En serio? ¿Por qué? Porque me he invitado. Ah, era por eso, yo pensé que lo estabas viendo en tu lista de amigo. Vale. ¿Algún amigo que tienes de haber conocido jugando? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Pam! 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 ¡Voy! Ahora, cuando se acabe la canción, corto un momento... Para no dejar... ¡En cuanto va a durar! ¡Oh! 2'31". Bueno, vale. Hello. ¿Qué hiciste ya para estar bloqueado? Japaleño Oye, japaleño, eh Mucho cuidado Japaleño Te lo juro, yo he visto Jalapeño, ¿sabes? Ay, es de pola Mi mente automáticamente Ya Oye, es esto del avatar que tiene, me mola Y la Nea A ver ¿Dónde es el perfil? ¿Dónde es? De Finland Opa Me pongo Es polaco O sea, que como no le pongo es en inglés Ya, bueno, pues lo siento, yo no Ya sabes que no Ya Estoy chapurreo, pero Ay, mira, que guay ¿Qué pasa? Las dos Las dos no Es que vamos a estos igual, tío Ya, ya estoy lista ¿Tienes prohibido iniciar una búsqueda de jugadores temporamente para haberte desconectado de la última partida? ¿Puedes iniciar cuando se termine la penalización? Hombre, yo no Yo no Es si, rojo que a ti te gustó, tú eres la que más penaliza estás Ufff, vamos 20 minutos tengo de penalización, chaval ¡Discoteca, chavales! ¡Discoteca!